Pero quiero decirte que Pido una oportunidad Que sigue la rumba mi yogando Mómate 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 Así Así Franklin Pro Estudio Y la forma Poemas arriba Brazos arriba ¡Ey! 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 ¡Está sonando en escenario! ¡Son y son! ¡Son master! ¡Son y son! Ahora sí vamos cantando dicen ¡Pupá! ¡Sonando! ¡Ah! Reconozco que te he fallado No hay consciente de mis errores Perdóname Por los malos momentos Que te hice pasar Quiero pedirte que voleras A mis brazos Mi amor Mi amor Te prometo que esta vez No te deprude ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Ten fin! ¡Una oportunidad! Estoy acostumbrado A tus besos y caricias No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¡Ten fin! ¡Una oportunidad! Estoy acostumbrado A tus besos y caricias No te puedo olvidar ¡Arriba de ella señores! ¡Bailo! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Así, así señores Manoamericana, odio, paemas arriba, brazos arriba Suena el escenario, sol y sol, somos él Reconozco que te he fallado, tengo lleno de mis errores Perdóname por los malos momentos que te hice pasar Quiero pedirte que vuelvas a mis brazos, mi amor, mi amor Te prometo que esta vez, no te lo prometo Una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar Pero ya vamos a este fin Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar Por favor mi amor Solo una Solo una oportunidad Y verás que te amo Una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¡Bravo! ¡En fin! Una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar ¡Ahora señores! ¡Bronclín! 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 Te deseo Espero que encuentres Un amor mejor río De corazón como el mío Tu sangre no lo encontrarás Tan sincero y puro Que es el amor de verdad Esa chiquita no va a bailar Esa chiquita no va a bailar O sea, o sea Oye, brother y brother Estoy unido Porque yo te amé Y brindaré como a nadie Te entregué Como a nadie Si dudas Te amé de corazón Hey Tú Tú lo ves Yo te amé De verdad Como a nadie Que es todo De mi Como a nadie Si dudas Te amé Mi corazón Te enamoré Pero Tú no puedes Más Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Bolivia En escenario Suena 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 Esa Contar Cool Yo te amé De verdad Como a nadie Yo te amé de verdad Como a nadie Si dudas Te amé De corazón De corazón me enamoré Todo No te amé de verdad como a nadie Me entregué todo de mi como a nadie Si tú De corazón me enamoré Pero fue por los dos Todo fue en la flor Vamos, chavales Vamos a seguir Manos arriba, salvencita Grandes amigos de mi hermano ¡Arriba, Bolivia! ¡Arriba, Bolivia! ¡Epa! Ahora sí cantamos todos ¿Cómo dice? Quiero escuchar la voz de Regina Maravillosa y bonita Vamos cantando como dice esto Y un tiempo Fuerte Vamos cantando fuerte dice Te entregué Como a nadie Sin dudas te amé De corazón Pero ¿Qué pasó amor? Pero Canta mamacita, canta Yo te amé Como a nadie Te entregué Sin dudas te amé De corazón me enamoré Pero Todo fue en vano No Hola Ana solteras Dios mío Arriba las manitas solteras Linda mamacitas En la pista y en el aire En la pista y en el aire ¡Ripón! 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 Como tú estabas esperando El escenario suena El espectáculo Ilimitado obviamente Ahora matamos ¿Cómo es esto? Tú Andas ilusionando Corazón ¡Ripón! ¿Qué es eso de andar jugando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? Eso no Eso no No sé No sé No sé No el amor verdadero Perdiste A quien tanto te amaba Salías con otro estando con otro Pero tú estás haciendo como gigaflor ¿Cómo puedes hacerme eso? Nunca pensé yo soy de ti ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hola, arriba! ¡Cómo se pone mi gente maravillosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tomando esa orilla, esa tercita! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba mi jugando! ¡Vine a tomarme de más mujeres! Ya me enteré que tú, sabes como no yo no ya no sé Por eso yo te llamo, mi cambrón portugador Ya me enteré que tú, tienes varios sabores que te aducen Por eso yo te llamo, mi cambrón portugador Ya me enteré, a ver, ya me enteré ¿Quién está jugando con el amor? Sí, rico Anda con el vecino, ya lo sé Arriba la mano y no nos adhieren Arriba la mano y no nos adhieren Tú me cuentas y unción en tu corazón ¿Qué es eso de andar jugando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? Eso no, eso no se hace ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? ¿Dónde están las señoras? ¿Dónde? Dónde hay solteras Tenemos solteras De vuelta la mano Dónde están las solteras Dónde están las solteras Los solteros Ahora Ya me enteré que tú, sabes como no yo, no, ya lo sé Por eso yo te llamo, picaflor, por jugador Ya me enteré que tú, tienes varios amos Ya lo sé, por eso yo te llamo, picaflor, por jugador Vamos a la mollera, por buena cintura ¿Dónde están los picaflores? ¿Dónde abren? ¿Dónde están los picaflores? ¿Dónde? ¿Dónde están los picaflores? ¿Dónde están? Picaflores como Toribio, Guamán, fuera Ya me enteré que tú, sabes como no yo, no, ya lo sé Por eso yo te llamo, picaflor, por jugador Ya me enteré que tú, tienes varios amos Ya lo sé, por eso yo te llamo, picaflor, por jugador ¡Somos! ¡Bailando, vosotros somos! ¡A ver, ricos señores! ¡Qué riquichichísimo! Ay, a la hora me va a gustar Suena, suena, ni que fueras la única. Lo he negrecido en este año 2024, suena con su base. Mueva, 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 la cintura. Así se mueve la cintura, señora. Así se mueve la cadera, mamita. Y sabes que quiero solo a ti, por eso te aprovechas. Te doy todo, todo de mí, de eso te aprovechas. Has cambiado, te volviste orgullosa, ya me tratas como quieres. Cada vez que te molestas, me amenazas con dejarme. Ya me estás cansando, y por último lárgate. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y para echarme a perder en los sacos, pañidosa. Oye, mujer, ni que fueras la única chismosa. Oye, oye, diré, la única. ¡Vamos, Selvi! Ahí está el camarada, de mi gran amigo. Que suba, que suba, con las niñas. Juega, 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 la cintura. ¡Hola! Eddie quiere entrar en las ligas mayores, venga por acá, Eddie. Sabes que te amo solo a ti, y por eso te aprovechas. Te doy todo, todo de mí, de eso te aprovechas. Cambiado, te volviste orgullosa. Ya me tratas como quieras. Cada vez que te molestas, ya me estás a escotecar. Ya me estás cansando. Por último lárgate. ¡Sas, as! ¡Vame la madera! ¡Sas, as, as! ¡Voy buenacito! ¡Sas, as! ¡Voy buena madera! Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Para llevarme a perder, en los dedos, van y dulce. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Y que fueras la única mujer en este mundo, para estar detrás de ti, rogándote orgullosa. Bueno, continuamos, grandes amigos, ¿ok? Buena, Eddy. ¿Qué pasó con tu camarada? Ahora, señoras y señores, vamos recordando este super exitazo del ayer. Como un amor, llegaste hacia mí, tan linda, tan linda, tan linda. Vamos a conquistarte en mi corazón. Como una flor, nuestro amor se marchó. Esta distancia es culpable de nuestra situación. Florcita de mi vida, ¿dónde, dónde te has ido? Florcita de mi vida, sin ti no sé vivir. Florcita de mi vida, ¿dónde, dónde te has ido? Florcita de mi vida, sin ti no sé vivir. Florcita de mi vida, sin ti no sé vivir. Vaya, Edubo. Vaya, Edubo. ¿Qué baila mejor, Edío, su camarada? ¡Mira, míralo! ¡Mira, míralo! ¡ mr. máril. Dale, dale, dale. ¡Vale! ¡Vana, vana! ¡Mira! ¡Mira! ¡M разбita! ¡Mira! ¡M alma arriba! ¡¡B nichts! ¡Buenas Right! ¡M a раск! ¡M.! Como una flor Llegué este hacia mí Tan linda, tan hermosa Conquistaste mi corazón Como una flor Nuestro amor se marchó La distancia es culpable De nuestra separación Florcita de mi vida ¿Dónde, dónde te has ido? Florcita de mi vida Sin ti no sé vivir Florcita de mi vida ¿Dónde, dónde te has ido? Florcita de mi vida Sin ti no sé vivir ¿Dónde estás, Florcita mía? Florcita de mi vida ¿Dónde, dónde te has ido? Florcita de mi vida Sin ti no sé vivir Florcita de mi vida ¿Dónde, dónde te has ido? Florcita de mi vida Sin ti no sé vivir ¿Cómo bailan los padrinos? Don Flan Sumérez Y la señora Patricia Gondori Señora Potti ¿Cómo baila Potti? ¡Hola! ¡Mueve la cintura! ¡Eh! ¡Mueve la cadera! ¡Epa! ¡Salud, salud! ¡Mueve la cadera!